Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el Archivo Histórico Provincial dependiente de la Consejería de Cultura. Para mí tengo que decirles que como delegada territorial todas las actividades que estamos organizando en este archivo me llenan de un gran orgullo porque una de nuestras máximas es que la cultura es para todos y la cultura es de todos y el archivo que guarda toda la parte de nuestra historia contenida en los protocolos notariales y en tantos otros documentos que conservamos pues queremos que sea más conocido y cada vez es más conocido en Sevilla y gracias a todas estas actividades. Como bien saben y no tengo que decir, me da hasta puro decirlo, delante de todos nuestros expertos, conmemoramos los 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio, que no tengo que decir que sienta la fase de la vida tal y como la conocemos, especialmente en la ciudad de Sevilla y en toda Andalucía. A la muerte de su padre se hace cargo en realidad de todo. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes, pero me van a permitir que antes le dé la bienvenida a su profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, don Manuel, que le tengo que decir que es bandera de Andalucía en el pasado año y le agradecemos muchísimo que venga a estar con nosotros en el archivo y que nos acompañe en el día de hoy. Es un honor, muchas gracias. Tenemos hoy a dos alumnos suyos con nosotros. Tenemos por un lado a Antonio Sánchez de Mora, a quien le agradecemos, historiador y archivero, que actualmente él trabaja en el archivo de Indias. Le agradecemos muchísimo que venga a compartir con nosotros todo su conocimiento acerca de Alfonso X y sus nobles, los nobles que eran tan importantes en esta parte de la historia. Eran en realidad el gobierno conocido, porque era la forma en la que se guiaba todo. Y me van a permitir que hoy le dé muy especialmente las gracias al director de este archivo, a Braulio Vázquez. Braulio, tengo que decir que no solo hoy va a ser uno de nuestros ponentes y nos va a ilustrar, no solo con su saber como archivero y director de este archivo, sino también con una serie de imágenes que yo les invito a que no se vayan del archivo sin pasar al otro patio. Tenemos un patio gemelo a este y ver todos los facsimiles que tenemos de las bibliotecas, tanto de Sevilla como de Cádiz, así como los paneles que tenemos con la información acerca de la vida y obra del rey Alfonso X y acerca de las cantigas y de todo aquello. Él inicia los protocolos notariales y de todo aquello que nos dejó. No puedo dejarles sin recordarles que enmarcamos este ciclo de conferencias, así como esta exposición, que esperamos que sea itinerante por otras provincias de Andalucía. Ya lo tenemos previsto con Cádiz, lo vamos a ver también con Huelva. Y todo esto se enmarca en un protocolo en el que hoy tenemos aquí al presidente de honor del Cabildo de Alfonso X el Sabio. Es un protocolo que firmamos desde la Consejería de Cultura, nuestra consejera Patricia del Pozo, con el Cabildo de Alfonso X el Sabio, pues en aras de este aniversario tan importante y en aras de recordar estos 800 años del nacimiento de este ilustre rey del que tanto tenemos incluso hoy en día. Yo no me quiero extender, quiero dejar a los ponentes y solamente recordarles que desde la Junta de Andalucía estamos encantados con la difusión de la cultura, es parte de nuestra historia. Conocer lo que fuimos nos permite ser lo que somos, nos permite encarar el futuro de lo que seremos y de las generaciones posteriores que vienen con nosotros. Y esta parte de la historia es muy importante para conocer lo que somos actualmente. Yo, sin más, les voy a dejar con el director del archivo, que nos va a hacer una breve presentación del ponente y a continuación con el ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy llegamos a la tercera sesión de este ciclo de conferencia, de mesa redonda. Hemos visto en la primera sesión una panorámica de las luces y sombras del reinado y también de las familias de Alfonso X. En la segunda sesión tuvimos al profesor Vallejo, que nos explicó las leyes del reino, y al profesor López, que nos explicó el funcionamiento de la cancillería del órgano principal de gobierno de Alfonso X, el que ponía por escrito las disposiciones del rey. Y hoy llegamos por fin a la tercera sesión donde nuestro ponente, que va a hablar en primer lugar, Antonio Sánchez de Mora, va a hablar de la política de verdad. Realmente, cómo se ventilaban los asuntos, que era la relación del rey con sus nobles. Yo a Antonio Sánchez de Mora lo conozco desde hace la friolera de 30 años, lo cual da una idea de nuestra edad. Y hemos compartido muchas cosas. Hemos compartido maestros, hemos compartido director de tesis, hemos compartido sin sabores en las oposiciones, que aprobamos los dos el mismo año, hemos compartido pisos en Madrid y lavadoras. O sea, hemos compartido muchas cosas y hemos compartido 15 años en el archivo de India. Y a pesar de eso, de toda esa larga relación, somos amigos y seguimos siéndolo, como suele decirse. Conozco, pues, como se puede imaginar muy bien su trayectoria. Es donde más ha destacado ha sido en la labor de divulgación de los fondos documentales del archivo de India, donde fue memorable aquella exposición que hizo de los descubrimientos españoles en el Pacífico, en el archivo de India. Pero es que eso lo ha compaginado con una labor docente e investigadora, tanto en la Pablo de la Vida como en la Universidad de Sevilla, en grupos de investigación en Valladolid y Sevilla también. Y una serie de publicaciones que, bueno, lo que es la vida lo han llevado desde la edad media del siglo XII, XIII, porque no solo XIII, o sea, estamos hablando de incluso antes, lo han llevado a sus últimas investigaciones sobre el mestizaje cultural en la gastronomía. Ha hecho una exposición realmente novedosa, revolucionaria, sobre los alimentos, el viaje que hicieron los alimentos a lo largo y ancho del mundo, de mano de los exploradores españoles y, bueno, de las culturas con las que se encontraron. Y realmente fue muy notable la exposición que hizo en el archivo de India, que se llamaba Sabores, que tiene un catálogo en línea que les recomiendo realmente que lo descarguen porque es precioso. Pero bueno, hoy nos acompaña, como le pasaba el otro día al profesor López Gutiérrez, nos acompaña para volver al tema de su tesis doctoral, que él es especialista en la familia de los Lara, cuyo principal representante en la época de Alfonso X, Nuño González de Lara, era un amigo prácticamente de la infancia y que, bueno, que esas relaciones personales, pues luego tuvieron repercusión en cómo se desenvolvió el reinado. Pero bueno, no le digo más, que ya para eso tenemos al ponente y le doy la palabra al doctor Sánchez de Mora. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, por los elogios. Para mí ha sido además una sorpresa encontrarme a don Manuel González Jiménez. Bueno, pues nada, gracias. Gracias al Archivo Histórico Provincial y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por fomentar la cultura y fomentar esa labor que deben o que ejercen los archivos, no sólo de facilitar el acceso a los fondos documentales, de conservarlos, de tenerlos identificados y organizados, también de darlos a conocer y que la sociedad sea consciente de que el archivo es parte de nuestra cultura, de nuestro legado. Son los testimonios que nos permiten conocer el pasado para conocernos a nosotros mismos. Y toda actividad que ayude a divulgar este papel cultural de los archivos, pues bienvenida sea y me sumo a ello, aunque sea volviendo a los orígenes, que hace falta desempolvar las neuronas y recordar aquella época porque, como ha dicho Brailio, pues llevo ya bastantes años en que dejé de lado el siglo XII castellano y el siglo XIII. Me acerqué al siglo XVI, al XVII, al Océano Pacífico, a Filipinas, a la gastronomía y he dado muchas vueltas por ahí, lo cual hace que creo que eso ayuda a madurar conocimientos y hay alguien que me insistió mucho en ello, que hay que madurar los conocimientos, no solamente aprenderlos, tenerlos, retenerlos, también madurarlos, que ayuda a verlos con otra perspectiva y desde luego el pasar por tantos espacios y épocas históricas ayuda, ahora que me he sentado, estos días que me he sentado a volver a los orígenes, quizá lo mejor me he influido en la forma de enfrentarme a ellos. Y así pues hoy va a ser una intervención, pues, un poco también en una línea reflexiva y sobre todos estos conceptos y contenidos, ¿no? Porque el título que propuse, ¿no? A Braulio Vázquez, Alfonso Edésimo y sus nobles, ¿leales vasallos o colaboradores incómodos? Me gustó la pregunta porque nos hace plantearnos cuál es el papel de la nobleza en la corte de Alfonso Edésimo y en general en las cortes medievales. Hablar de las relaciones entre Alfonso Edésimo y la nobleza castellana supone una aproximación a una dinámica social, política y económica general a toda la Edad Media, aunque desde la perspectiva concreta de un reinado. Cambian los actores, cambian las circunstancias, pero se mantiene un tira y afloja que hunde sus raíces en la definición misma de la Edad Media como periodo histórico. Al fin y al cabo, en la Edad Media se sancionó una teórica división funcional de la sociedad entre los que gobernaban y guerreaban, los que velaban por la salvación de la sociedad cristiana y los que sostenían con su trabajo, con su esfuerzo y con los impuestos la buena marcha de todos ellos. No es este desde luego el momento para abordar un análisis general de lo que supuso la nobleza en este amplio periodo histórico, aunque no hemos de perder de vista esta perspectiva general. Los soberanos de Castilla, como los de León, los de Inglaterra o los de Francia, habían aceptado un reparto de la autoridad y el poder con distintos grupos privilegiados y Alfonso X no fue una excepción. Otra cuestión es descender a los detalles de cada siglo, de cada reino y de cada rey, papa o emperador. Si nos acercamos a la bibliografía, aquí tenemos una buena muestra de ello, podemos comprobar que el análisis del sector privilegiado de la sociedad medieval y en particular de la nobleza se realiza desde una premisa de su interesada colaboración con las monarquías hispánicas y de forma antagónica, poniendo en peligro la estabilidad política en determinadas ocasiones. Es más, si centramos nuestra atención en el reinado Alfonsí, enseguida floran cuestiones como las sublevaciones nobiliarias, el carácter levantisco de algunos nobles o infantes o la guerra civil del final del reinado, ensombreciendo otros sucesos y otras actitudes menos tensas. ¿Quiénes eran los nobles? ¿Lo eran del rey o lo eran del reino? Cuando Salvador de Moxó hace ya medio siglo dedicó su atención a este sector privilegiado en su famoso estudio, dio la falsa impresión de que hablar de la nobleza castellana medieval era lo mismo que hablar de los ricos hombres, cuando éstos no eran sino la punta del iceberg. De entre todos los nobles del reino destacaban algunos linajes que solían participar en el gobierno del reino mediante su continuada intervención en la corte, en la política, en la guerra, linajes que durante décadas, a veces casi un siglo o más de un siglo, afloraban en las crónicas de los sucesivos reinados en pro o en contra de los monarcas. Su posición se fundamentaba, como dijo Salvador de Moxó, en patrimonio, linaje y privanza, o sea, sus posesiones y sus ingresos, sus conexiones familiares y la tradición aristocrática que lideraban y su capacidad de influencia en la corte y en el reino. Sin embargo, éstos eran sólo una parte de la nobleza. La mayoría de los nobles castellanos no eran ricos hombres, sino familias que asentaban su nivel social y económico en un patrimonio agrícola más o menos significativo, combinado con una esfera de influencia sobre ciertas comunidades locales que, cuando se alzaban en armas, respondían a su llamada. Esta era la verdadera base de la nobleza, porque cada rico hombre fundamentaba su influencia y su poder en la suma de nobles de menor rango. De hecho, siempre me he mostrado más partidario de superar la vieja división entre ricos hombres e hidalgos, alta y baja nobleza, y en su lugar, hablar de una clasificación más escalonada del sector privilegiado. La alta nobleza, los magnates del reino, los hicos hombres, tenían un patrimonio diseminado por distintas comarcas y aún reinos, fruto de los entronques matrimoniales y las herencias, con una continuada presencia en la corte y una colaboración con los monarcas, al tiempo que activos defensores de sus intereses particulares y de su posición. Dicho de otro modo, parte activa en la política, como antes se ha comentado, y en la toma de decisiones. Su poder era consecuencia de una capacidad de convocatoria militar y una posición de fuerza, resultado de su poder económico y de su influencia sobre amplios sectores del reino. Esta situación se fundamentaba en un patrimonio territorial amplio y disperso, unos derechos señoriales adquiridos sobre muchas aldeas y fincas, un control del poder político y militar en espacios más o menos extensos, las tenencias, áreas en las que ejercían de representantes del rey. El patrocinio sobre determinadas instituciones religiosas ampliaba aún más su influencia, así como la protección de ciertas aldeas y villas en esos espacios de influencia, una influencia social y política que solía concentrarse en aquellas áreas que sumaban todas las circunstancias anteriores, o sea, espacios donde tenían muchas propiedades, señoríos, controlaban tradicionalmente las fortalezas y la administración de esos territorios, etcétera, etcétera. Ahí estaba la clave, su red clientelar. Hidalgos locales, villas y comunidades de aldeas se alineaban en grupos más o menos cohesionados que finalmente confluían en un grupo mayor, a cuyo frente se hallaba un magnate y su linaje. Recordemos que en 1273, por ejemplo, en ese contexto de las negociaciones para solventar la rebelión nobiliaria que vamos a citar después, Núñez González de Lara afirmaba que era capaz de convocar mil caballeros. Convocar y mantener. Cuando en 1281, Juan Duñez de Lara o López Díaz de Aro se desnaturaron del reino y huyeron a Francia, lo hicieron acompañados de unos 200 caballeros cada uno. En ocasiones conocemos sus nombres, que son los de hidalgos locales y miembros de algún linaje de medio rango, lo que equivale a decir que estos ricos hombres sumaban nobles de menor capacidad de acción, pero que eran capaces a su vez de incorporar clientes propios en ese bando general que se estaba formando y al frente del cual se hallaba el rico hombre. Nos acercamos hacia ese segundo sector, segundo bloque, tan importante como el primero, que eran el de esos nobles de rango intermedio. No tan ricos ni tan influyentes, pero claves para dominar determinadas comarcas, valles o incluso ciudades. A veces se alineaban con los magnates, con los ricos hombres, pero en otras ocasiones lo hacían con el rey o incluso con los representantes ciudadanos de esta o aquella villa. Recordemos el caso de los meneses y la ciudad de Palencia a principios del siglo XIII o el de los Castro y Valladolid. Deseosos de ascender socialmente a la primera fila de la nobleza necesitaban hacer valer sus méritos para con los ricos hombres o para con el rey y precisamente a su sombra y a su servicio algunos linajes lograron ascender a la condición de ricos hombres. Encontramos así cierta capacidad de ascenso social de esta nobleza de menor rango al servicio de la monarquía y que al final les depara ese ascenso al primer nivel de la nobleza como nos podemos encontrar con los Girón, Castro, Meneses o Villamayor, comparando su situación en el siglo XII o en la segunda mitad del siglo XII y su situación a mediados del siglo XIII. Otros a lo mejor no lo consiguieron o tardaron más tiempo, como pudieron ser los Aza, los Guzmán, los Roa. El tercer sector de la nobleza lo constituía un sector más numeroso de nobleza local, los Hidalgos, cuya esfera de influencia apenas superaba un valle o una localidad y cuya posición se sostenía en el servicio al poderoso, ya fuera el servicio al rey o a otro noble, a cuyo amparo veían la oportunidad de medrar. Estos tres sectores nobiliarios encontraban además un ámbito de prolongación natural en otros grupos, como por ejemplo el clero. Catedrales y monasterios proyectaban la esfera clientelar al ámbito eclesiástico, aunque siempre desde un equilibrio con la paulatina independencia del clero y la obediencia a obispos y abades. Ahora bien, esta autonomía no anulaba el funcionamiento de catedrales y monasterios como unidades de poder e influencia en distintas comarcas, actuando de forma similar a las familias nobles a las que algunos de ellos procedían. Es fácil por ello que unos y otros sumaran intereses y que nos encontremos con monasterios o cabildos catedralicios afines a algún bando nobiliario. Lo mismo podría decirse de las órdenes militares que se nutrían del sector nobiliario y se hicieron con amplios señoríos e imponentes fortalezas e incluso podríamos incorporar en este conglomerado de distintos, próximo al ámbito nobiliario, a las ciudades y sus caballeros villanos. El crecimiento económico de algunas ciudades favorecidas por la monarquía restó la influencia de los nobles en ellas y afianció el apoyo de este sector económico y militar a la monarquía. Estas milicias fueron una pieza clave en el afianzamiento del poder monárquico, aunque poco a poco constituyeron un nuevo sector privilegiado a imitación de la nobleza hidalga, permeable a enlaces familiares y afinidades políticas. Y al frente de todos ellos, como si fuera una auriga, domando a sus cuatro caballos el rey. Cuando el auriga controlaba y equilibraba las fuerzas, el carro avanzaba con un rumbo definido. Cuando no era capaz, cada caballo tiraba para un lado y llegaba incluso a romper sus riendas. No todo fue siempre igual y, de hecho, la teoría política medieval evolucionó desde el conocido primus inter pares hacia la autoritas regia mejor definida, que se acabó imponiendo sobre las pretensiones nobiliarias. En Hispania, ese espacio difuso en lo político, pero claro, en lo geográfico, siempre pesó la teoría isidoriana y nunca se perdió la noción de un rey al frente de cada reino, a veces incluso bajo el amparo de un imperium que no pasaba de voluntariosa aspiración de algún monarca, por ejemplo, en el siglo XII. En Castilla, con sus tensiones, al igual que en el vecino reino leonés, hubo monarcas que sembraron la semilla de la liberación regia. Contaron para ello con buenos consejeros, eclesiásticos en su mayoría, que defendieron la superior dignidad de los monarcas y la natural obediencia de sus súbditos. Porque Alfonso X, en gran medida, continuó una tendencia, desde mi parecer, que con altibajos ya inició su bisabuelo Alfonso VIII. Cuando este rey, Alfonso VIII, tuvo suficiente autoridad, tomó medidas que allanaron el camino a su bisnieto. Refuerzo de la autoridad regia, obligando a los magnates a colaborar y a asegurar su lealtad, fragmentar su influencia al favorecer a la nobleza de ámbito regional y sumarla decisivamente al banto monárquico, bien asignándole cargos de confianza y rentas asociadas a ellos, o favoreciendo su expansión patrimonial. Alfonso VIII también reforzó el papel de las Cortes y así fomentó la colaboración de las ciudades y las villas en pro de la monarquía. También reforzó la autonomía eclesiástica, tanto episcopal como monástica, lo que minaba la influencia de los magnates en algunos centros eclesiásticos. Contó con la colaboración política y militar de obispos y órdenes militares en algunas campañas decisivas. Y para romper esa dinámica de reparto de los espacios del reino en áreas controladas por los nobles, en su lugar reforzó la autoridad regia y potenció figuras tan significativas como el Merino Mayor de Castilla, que posteriormente veremos cómo aparecen otras figuras similares como los adelantados, que aquí don Braulio Vázquez conoce bastante bien. Además, algunas fortalezas y sus rentas, que eran bastante considerables y que eran muy sensibles para la política del reino, fueron utilizadas como dotes o arras de reinas e infantas, lo que, aparte de solventar las cuestiones y los litigios fronterizos, frenaba el poder de los nobles en esos espacios. No renunciaba a entregarlas a nobles, pero al estar incorporadas en unas sarras y concedidas a una infanta o una reina, obligaba un reparto de las rentas y, sobre todo, supeditaba la nueva entrega de la fortaleza a una renovación de la obediencia al rey. La muerte de Alfonso VIII y el periodo que viene después de la minoridad de su hijo Enrique y la discutida legalidad de doña Berenguela y las dificultades que encontró Fernando III, asuntos todos complicados de explicar y que pasaré por alto, supusieron un paréntesis en esta dinámica, aunque en cada pugna, en cada desencuentro, cayeron unos nobles y se levantaron otros. Durante el reinado ya de Fernando III, en cuanto tomó las riendas efectivas del reino, vemos cómo se retoma esta línea de acción, que a todas las iniciativas que aparecieron en época de Alfonso VIII se le suman nuevas. Una cuestión interesante es el establecimiento de lazos familiares mediante el matrimonio con infantas o hijas naturales de distintos reyes. De esta forma, el rey se convertía en el familiar de mayor prestigio y, según las leyes tradicionales del reino, contaba con autoridad para autorizar o denegar matrimonios futuros. Esto era lo mismo que limitar las alianzas entre los grandes nobles. Además, el rey intentó afianzar la lealtad personal de los llamados a presidir sus linajes mediante la custodia y educación de los niños nobles en la casa real. Y un buen ejemplo lo tenemos con la crianza de don Nuño González de Lara, junto al que luego sería el rey. Todo ello acompañado de la concesión de señoríos en tierras conquistadas o la asignación de rentas sustanciosas para congraciarse con algunos nobles. De esta forma, se reforzaba la autoridad regia y la lealtad de los nobles, convertidos en ramas colaterales de la familia real, además. Fruto de todo ello es el panorama que nos encontramos en 1252. Cuando accede al trono Alfonso X, los nobles estaban tranquilos. Las conquistas meridionales habían brindado nuevas tierras y rentas con las que contentarlos. Para acercarnos un poco a ver cómo era la situación, tenemos los documentos de los archivos, los privilegios rodados, con las listas de los nobles que confirmaban la acción de los monarcas y quedaban plasmados en esas listas que incorporaban. Y tenemos algunos documentos, como el repartimiento de Sevilla. Lo cita don Manuel González Jiménez para acercarse a este primer momento del reinado de Alfonso X. Si nos acercamos a las listas de nobles que aparecen ahí, en primer lugar, se detecta una continuidad. No hay una ruptura total con el periodo anterior. Lo que sí es cierto es que se observa una renovación generacional. Es lógico, el tiempo pasa y van pasando los hijos, van heredando el puesto de los padres y demás. Notamos asimismo ese refuerzo, ese papel de los infantes, de distintos reyes, infantes, hijos naturales de reyes, que van a estar presentes también en la vida cortesana. En cierta medida contribuyen a renovar ese primer nivel de la nobleza. Nos encontramos con familias que son o habían sido afines a Fernando III y aparecen afines también y leales a su hijo. Es curioso, por ejemplo, que en el repartimiento de Sevilla no aparezcan los Lara. Estamos todavía en un primer momento y Fernando III y los Lara. No olvidaba a Fernando III las dificultades por las que le había hecho pasar. Nos encontramos, desde luego, a los Aro, Diego López de Aro y Alfonso López de Aro. Nos encontramos al señor de los Cameros, algunos nobles del reino de Galicia, del reino de León. Es curioso, es interesante ver aquí, estos nobles que yo calificaría de ese rango intermedio no era la alta nobleza que habían tenido en el siglo XII los títulos condales. Eran unas familias nobles asentadas en zonas, en varias comarcas, que habían ido creciendo en importancia, arrimados a la monarquía, a Alfonso VIII y luego también arrimados a Fernando III, que serán los Villamayor, Girón, Meneses, Castro, cada uno con sus circunstancias, sus detalles, que no voy a entrar en ello. Resalta también en los diplomas reales el aumento de nombres. La Corte crece, crece en presencia de familias nobles, algunos muy próximos al monarca, bien por generación, aquí ya en los diplomas reales sí tenemos a Niño González de Lara, próximos por haberse criado con el monarca ser de su misma generación, incluso familiares de su primer amor, los Guzmán, están los Villamayor, están los Girón. También se nota, y esta es otra cuestión destacada de la monarquía de Alfonso X desde sus inicios, una mayor complejidad en la administración del reino. Aparecen nuevos cargos, se desglosan cargos, el notario mayor de Castilla, de Fernando III, pues nos encontramos al notario mayor del reino, ya vamos a encontrarnos con Alfonso X, con el notario mayor de Castilla, el de León, incluso creo que aparece ahí un notario mayor de Andalucía en determinado momento. Lo mismo podríamos hablar de los merinos, el merino mayor figura muy interesante al final del reinado de Alfonso VIII porque rompe una dinámica con los nobles que se mantuvo, tiende a organizarse mejor el funcionamiento de esa administración territorial con un nivel intermedio que son los grandes espacios, Castilla Vieja, tendremos San León, Castilla Nueva, etcétera. Venga, ahí tenemos esos merinos mayores que están por encima de los merinos menores que también sufren su evolución durante este periodo. Y aquí nos vamos a encontrar ya en la corte de Alfonso X con el merino mayor de Castilla, el de León, el de Galicia, el de Murcia y en la zona de frontera el adelantado. Almirante de la Mar, aparecen distintos cargos. Bien, aunque hay cierto relevo generacional, es evidente, casi que me llama más la atención ese incremento de cargos en la corte. Contribuye a la renovación del funcionamiento de la corte. Una renovación que va en la línea de las medidas que está tomando el monarca. De nuevo mirando hacia atrás, aunque se puede hablar de ciertos cambios, de ciertas rupturas, de ciertas tensiones durante el reinado de Fernando III, la verdad es que al final parece que con la monarquía de Alfonso X vuelve un poco el agua a su cauce en lo que respecta la relación de la corona con los grandes nobles tradicionales del reino, salvo circunstancias concretas. Pero los laravuelven a su presencia activa en la corte. Si es cierto que se mantiene esa línea de vinculación con la Casa Real familiarmente, lo que reforzaba la autoridad del reino sólo como rey y como señor, sino también como pariente mayor del linaje. Recordemos, por ejemplo, que Nuño González, Nuño González de Lara, estaba casado con Teresa Alfonso, hija natural de Alfonso IX. Diego López de Haro era hijo de Urraca Alfonso, una infanta leonesa. Y así podríamos ir buscando más parentescos. Prueba de que esto tenía realmente importancia para esta sociedad nobiliaria es ese sonado de ese encuentro que tiene lugar más adelante cuando López Díaz de Haro, hijo de don Diego, quiso casar con Juan Alfonso, hija del infante don Alfonso de Molina, sin pedir el permiso al monarca. Y eso generó tensiones, prueba de que efectivamente se reconocía ese papel al rey. Bien, Alfonso X mostró enseguida una continuidad en la línea marcada por sus antecesores inmediatos respecto al refuerzo de la autoridad regia. En este sentido, la renovación fiscal que sabemos que se impulsó en los años 60 del siglo XIII, mermó el control nobiliario sobre la recaudación y la percepción de las rentas regias en aquellas áreas de influencia en las que antaño ejercían de representantes del rey. Las antiguas rentas señoriales perdieron valor, mientras crecieron en importancia las rentas de gestión directa por la corona o por sus delegados. Todo ello en un contexto general de crisis económica que afectó sobre todo a la producción agrícola, base de la economía de muchos nobles. Se impuso además, o se reforzaron, se potenciaron rentas comunes, a lo mejor no generales a todo el reino, pero sí a amplios espacios, más uniformes, que aglutinaban a veces algunas rentas diversas correspondientes a la monarquía, y se mejoró su recaudación, lo que de nuevo limitaba la posibilidad de que los nobles metieran mano en ello, por así decirlo. Se impulsaron además impuestos comunes a todo el reino, como la moneda forera, los servicios, los pedidos que el monarca reclamaba a las cortes. Claro, esto reforzaba de nuevo al monarca, a las ciudades, las villas. La nobleza generó tensiones, esta actitud. Lo que ocurre es que en este caso concreto, y como además se demuestra posteriormente, el aumento de la presión fiscal sobre las ciudades podría generar un descontento en ciudades y villas, proclive a aliarse con intereses nobiliarios en bandos ya más preocupantes. Otra cuestión que destaca del reinado de Alfonso X es esa renovación jurídica, esas reformas, que buscaban la uniformidad y el refuerzo de la autoridad regia, tanto con las siete partidas como con el impulso del fuero real, que de nuevo dejaba bien claro esa máxima autoridad de los monarcas y minimizaba la variedad de normativa jurídica a través de distintos fueros locales y costumbres en algunas regiones, como Castilla Vieja, allí donde precisamente los nobles tenían, muchos linajes tenían mucha fuerza. El monarca además reforzó la presencia del rey, del realengo, en áreas de tradicional influencia nobiliaria. La fundación de nuevas pueblas, de nuevas villas, acompañadas del fuero real, minimizaron mucho la influencia de los grandes nobles. Recuerdo el caso, por ejemplo, me estoy acordando del caso de Aguilar de Campó, la concesión del fuero real, una zona en la que los Lara tenían una larga trayectoria de influencia social, de un patrimonio, un control de plazas fuertes, monasterios con bastantes afinidades con el linaje. Bien, pues, ese refuerzo del papel de la monarquía en esas áreas, mermaba de nuevo la influencia nobiliaria sobre ellas. Por acercarnos a otras cuestiones, como la relación de ese control del territorio y la percepción de rentas, las siete partidas nos dan una imagen muy clara de una ruptura con lo que en el siglo XII habían sido los tenentes de fortaleza, verdaderos representantes del rey en comarcas y áreas más o menos amplias, perceptores de renta y que impartían además justicia a veces, está por aclarar el papel de estos tenentes, pero desde luego no era lo que nos presentan las siete partidas de prácticamente un mero custodio de una fortaleza con unas funciones militares muy concretas y muy definidas y siempre leales y obedientes a la monarquía. En esta cuestión que cité antes de la entrega de fortalezas, o utilización de fortalezas y territorios asociados a endotes y arras, lo que minimizaba la capacidad de acción de los nobles y les obligaba, si quería mantenerlas, a renovar su lealtad, me he fijado, por ejemplo, en las arras de Beatriz de Suabia, que tenía las plazas de Velorado, Peñafiel, Castrojeriz, Ampudia, Montealegre de Campos, Palenzuela de Muñoz, Astudillo, Villafranca de Montes de Oca y Roa. Velorado, Castrojeriz, Montealegre de Campos, Palenzuela, Astudillo, Villafranca de Montes de Oca y Roa, todas ellas estaban en manos de los Lara cuando se enfrentaron a Fernando III. Y en 1219 van a las arras de la reina doña Beatriz. Quien las tenga por la reina tendrá que renovar su lealtad. Además, algunas de ellas eran clave, eran vías claves en la comunicación, con lo cual susceptibles de percibir rentas interesantes. Bien, todas estas medidas se unían a ese apoyo a nobles leales, como podían ser los Villamayor. Vemos cómo la familia del linaje de los Villamayor crece en dominios territoriales, había sido beneficiado por Fernando III y lo será por Alfonso X, ampliando su patrimonio en sus áreas de origen. Se observa cómo se renuevan algunas lealtades nobiliarias a través de concesiones de tierras y señoríos en distintas zonas, a veces en esas zonas nuevas de conquista, o incluso asignación de rentas propias de la corona, premiando así la lealtad de los nobles o de miembros de la familia real. Hay una cuestión aquí interesante que es el pago de las soldadas a los ricos hombres y en general a los nobles leales al rey. Se basaban en el mismo concepto de sostenimiento feudal de los vasallos a cambio de su lealtad, pero es evidente que crecen en importancia, no sé cuándo se generalizan, pero desde luego en el reinado de Alfonso X era ya algo asentado y regularizado. Finalmente, la intervención de Fernando III y Alfonso X en la formación de nuevos linajes de ricos hombres a partir de la familia real. El mejor caso que podemos aludir por la proyección que luego tuvo fue el infante don Manuel, como da inicio a un nuevo linaje en este nivel de los ricos hombres, aunque podíamos acercarnos a otros infantes que recibieron tierras o señoríos, que era una forma de mantenerlos próximos y leales a la corona. Y me estoy acordando de don Alfonso de Molina y como el señorío de Molina se consigue que al final acabe en manos del infante y así tenerlo controlado y evitar otras circunstancias menos agradables de que cayera en poder de nobles a esta actitud de la monarquía, a todas estas medidas, a estos pasos reforzando y frenando, o sea, reforzando al rey y frenando la capacidad de acción de los nobles, tenemos la reacción nobiliaria. Es evidente que el rey chocó con los intereses de muchos nobles y no dudaron de aprovechar los resquicios que encontraban en este ímpetu renovador para aglutinar descontentos y reforzar sus bandos y su reacción. Ellos se plasmó en varios desencuentros y rebeliones y en una guerra civil, al final del reinado, en el que de nuevo se reavive esta reacción nobiliaria. El primer desplante fue el del infante don Enrique, hermano del rey. Fernando III le había prometido los señoríos de Jerez, Arcos, Lebrija, Medina Sidonia, un amplio dominio territorial de importancia estratégica y económica. Alfonso X no quiso consentir que se formase ese poder nobiliario, aunque estuviera un infante al frente de él. Y revocó todas estas concesiones en 1253, con el consiguiente enfado del infante don Enrique que se rebeló. Se sumó a la rebelión Diego López de Aro, que se había enojado por la pérdida de la alferecía mayor del reino, en 1254. Y además, los Aro estaban muy a disgusto cuando vieron que los Laras recuperaban posición en la corte, en Nuño González de Lara. Esto ya de por sí genera una situación tensa que tuvo además su plantación en algún litigio sobre tierras entre ambos nobles. Todo esto parece que influyó en ese desplante de Diego López de Aro. Así pues, nos encontramos una rebelión con dos focos, uno en Castilla, otro en Andalucía, y al final, pues, tuvo que intervenir el rey, y en este caso, pues, don Diego acabó marchando fuera del reino, y don Enrique también. Más famosa, más conocida y más importante es la rebelión de 1272, 72-73. Fue la mayor ruptura de la nobleza con su rey, si obviamos la guerra civil posterior, que en muchos casos fue una prolongación de la situación que vemos ahora. Los participantes no eran sólo grandes nobles, sino también algún infante, aunque es cierto que había cierta conexión familiar entre muchos de ellos. Así, el infante don Felipe estaba casado con una hermana de Fernando Ruiz de Castro, que también se revela, junto con su hermano Esteban Fernández de Castro. Había lazos familiares con Aros y Lara. Aquí también estaba Nuño González de Lara y sus hijos, que se revelan contra el rey con el que había tenido tan buena, tanta afinidad. Laras, a los que se suman otros nobles relacionados con ello, afines de menor rango, como Gil González de Roa, que estaba casado con una hija de Nuño González, Nuño Fernández de Valdenebro. Estos nobles que están a la sombra de grandes nobles. También se revelaría el hijo de Diego López de Aro, que muere creo que en el exilio, López Díaz de Aro, señor de Vizcaya, Simón Ruiz de los Cameros, otro señorío nobiliario importante, que además estaba emparentado con los Aro. En fin, grandes nobles del reino que suponían una situación realmente seria. Es más, parece que contaron con la colaboración o la complacencia de algunos consejos, monasterios, maestres de órdenes y hasta algún que otro guispo. La rebelión afectaba sobre todo a la Castilla, al norte del Duero, aunque la variedad de nobles hace que consideremos su radio de acción mucho mayor. Se concentraron inicialmente en Lerma, una plaza muy vinculada a los Lara, aunque al final, después de un intento de exilio en Navarra, acabaron marchando hacia el reino de Granada. En su camino, pues fueron sembrando el desorden, la rapiña, el robo, la destrucción, haciendo daño al rey, básicamente. Los argumentos, muy variados. En general, pesó el rechazo de, no solo de estos nobles, sino de otros sectores del reino a las reformas legales y a las reformas fiscales en un contexto de crisis económica, falta de recursos, que afectaba sobre todo, o afectaba mucho a los nobles, pero también a los consejos y algunas instituciones eclesiásticas. La rebelión mudéjar de 1264 afectó a la economía también, la pérdida de las parias que abonaban los reinos satélites cuando fueron conquistados, Jerez, Niebla o Murcia. Todo eso, sumado a los gastos extras del reinado de Alfonso X, forzaron una demanda de pagos extraordinarios a todo el reino, que tensó la situación también. Sin embargo, los nobles, en sus demandas, fueron desgranando algunas cuestiones. El rechazo al fuero real, es evidente que mermaba su influencia. El rechazo a la intervención de la monarquía en la esfera familiar de los nobles. Hablan del prohijamiento del rey y de los infantes, o sea, el que infantes fueran adoptados por familias nobles para así poder heredar distintas figuras jurídicas que se buscaban para, a través de emparentar, conseguir mermar el patrimonio nobiliario. Yo en este apartado incluiría, por ejemplo, el infante Alfonso de Molina y esas maniobras para controlar el señorío de Molina. Me parece que casa muy bien con esto. Pero, desde luego, también está relacionado ese fallido matrimonio, ese intento de matrimonio de López Díaz de Aro con Juan Alfonso, la hija de Alfonso de Molina. Los servicios, esos impuestos extraordinarios, también generaron rechazo y son algunos de los argumentos planteados por los nobles que, además, les acercaba al rechazo, al enojo de algunos concejos y villas. El retraso en el pago de las soldadas, esas soldadas que se asignaban a los nobles, la exigencia de su aumento, es otra de las demandas de estos grandes nobles, de estos rebeldes. También la reacción contra ese refuerzo y esa reorganización de la administración del reino con los merinos, con bajantes reales, eso también generó rechazo. Y, desde luego, esas pueblas, esas poblaciones que se iban fundando en áreas del interior de influencia nobiliaria y que, de nuevo, veramaba su influencia sobre esos territorios. Añadían algunos agravios personales, como, por ejemplo, la pérdida de Orduña y Balmaceda por los Aro, plazas que no eran del señorío de Vizcaya, pero próximos a ellos. Y algunas otras cuestiones. Conforme creció en importancia la rebelión, aumentaron sus exigencias y ya, pues, quisieron directamente la supresión de los merinos, el que se crease un tribunal especial para los nobles en la propia corte, la supresión de algunos impuestos. Bien, una serie de demandas que el monarca, pues, tuvo que analizar. La situación no era fácil, necesitaba solventar la situación y, de hecho, la resolución de la rebelión se queda un poco, acercándome a la intervención de Braulio posterior, en tablas. Entre agotamiento de los nobles, claudicación del monarca, mediaron la reina y algunos obispos, el maestro de Calatrava, que, aunque parece que al final se pasaba concediendo cosas a los nobles, casi afín a ellos. Al final, hubo cosas de las que el monarca tuvo que ceder. Se retomó, por ejemplo, la importancia del fuero viejo de Castilla y las normas tradicionales que regían al norte del río Duero y que eran las normas jurídicas por las que se regían muchas veces estas familias nobles. Se devolvieron algunos castillos incautados, la cuestión del pago de las soldadas, todo a cambio de apaciguar el reino. Bien, se pudo solventar la situación, pero no quedó, la tensión se mantuvo y, a la primera oportunidad, volvió a aflorar otra vez el problema. Si nos acercamos al final, con la última cuestión, que sería la crisis sucesoria desde la perspectiva nobiliaria. El fallecimiento, esto es un mapa para, bueno, por ponernos en situación, aunque realmente voy a pasar por alto, el Castilla al norte del Duero, la donosaí, el reino de Toledo, la parte del reino de León, como avanza hacia la Extremadura leonesa, que es la actual Extremadura, los reinos de Sevilla, no te preocupes, era un mapa para ponernos en situación. Como digo, el fallecimiento del infante don Fernando de la Cerda puso en jaque de nuevo a los nobles del reino. Dos candidatos a la sucesión, que representaban dos concepciones jurídicas del hecho sucesorio. Por una parte, desde las reformas jurídicas impulsadas por Alfonso X, se planteaba el derecho de los hijos del infante don Fernando, Alfonso y Fernando, a heredar el trono. Por otra parte, el derecho tradicional castellano, que planteaba que a la muerte del hijo mayor, el siguiente hijo, don Sancho, era el que le correspondía heredar el trono. Además, ya curtido, un noble, no era un menor de edad. Bien. Claro está, si los Lara apoyaron las pretensiones de Alfonso X y sus nietos, pues don Sancho se apoyó en su eterno rival, López Díaz de Aro. La presión del reino a favor del infante don Sancho ganó la partida. Sí, en ello influyó la continuada presión fiscal de la corona, que tenía enojados a los consejos, a cargos eclesiásticos, los nobles, las reformas legislativas, que aunque había habido cierto, en fin, cierta vuelta atrás o cierto freno, seguían estando presentes y habían chocado con muchos sectores del reino, incluso la actitud, la misma actitud enérgica del monarro. En 1276-1278, los consejos, parte del alto clero y hasta los infantes, don Manuel, Pedro, Juan y Jaime, la mayoría de los nobles, todos apoyaban la reivindicación de don Sancho. Los partidarios de Alfonso de la Cerda, encabezados por Juan Núñez de Lara, hijo de Nuño González de Lara, huyeron al reino de Francia buscando la protección de Felipe III. No voy a entretenerme en narrar toda la situación, todo lo que ocurrió durante esta guerra civil, aunque sí es cierto que tiene algunas cuestiones a resaldar. En medio de toda esta complicada situación, hay un suceso oscuro, que es la rebelión del infante don Fadrique y de Simón Ruiz de los Cameros, uno de estos grandes nobles de vieja estirpe, que fueron ajusticiados. No están claros los motivos, aunque parece que está en conexión con la ruptura de López Díaz de Haro y su marcha del reino. La guerra civil estalla definitivamente en 1281, los partidarios de don Sancho llegan incluso a intentar deponer al rey en 1282, parece que la situación era dramática y difícil para Alfonso X, que apenas conservaba la lealtad de algunos nobles y las ciudades de Sevilla y Murcia, pero en el verano de 1980 parece que cambian las tornas. Se empieza a deshacer el bando de don Sancho, prueba de que ahí hay muchos intereses aglutinados y no siempre bien unidos. Los infantes Pedro y Juan rompen, empiezan a entrar en negociaciones con consejos del Reino de León, López Díaz de Haro regresa del exilio y empieza a negociar con los consejos de Castilla, entre medias el Papa Martín decreta el interdicto contra el infante don Sancho, se va deshaciendo ese apoyo a las pretensiones del infante y a fines de 1283, Alfonso X ya había recuperado la lealtad de la mayor parte de la corte y de sus nobles, o de muchos de ellos. En ese contexto vendrá ya el testamento del rey y como se acepta y nombra heredero a su hijo mayor, don Sancho, en cierta medida claudicando a los intereses de gran parte del reino, aceptando la situación. Se inició un nuevo reinado, una época difícil, es un periodo en el que además vienen algunas minoridades, de Fernando IV, de Alfonso IX, un periodo de nuevo en el que en cierta medida se produce una vuelta atrás con respecto a esa autoridad de la monarquía frente a las demandas de los nobles. Los nobles fueron los grandes beneficiados a cambio de su lealtad a don Sancho, pues ganaron en tierras, en señoríos, en posición, también plantaron cara a la monarquía en muchas ocasiones. De nuevo un periodo en el que la nobleza cobra protagonismo y ya continuamos así con el avance de la historia, pero ya eso ya queda fuera de la ponencia de hoy. Muchas gracias. No sé cómo andaba. Muchas gracias al doctor Sánchez de Mora por su detallada intervención sobre las dinámicas que llevaron a la nobleza en su relación con Alfonso X y ahora vamos a pasar a mi propia intervención que es la de... Yo no me voy a presentar a mí mismo, yo solo soy un simple archivero-historador, historiador-archivero. ¿Te podía presentar yo? ¿De memoria? ¿De memoria? Por añadir un poco, ¿no? Porque ya él ha dicho que nos conocemos y, pues, hablando un poco de memoria, también doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, especializado en Historia medieval, con una tesis doctoral sobre los adelantados de la frontera y unos estudios de esta sociedad de los siglos XIII, XIV, creo que XIII hasta lo que tenía Alfonso XI, Pedro I, Alfonso XI, lo cual, pues, tiene... muy próximo a esto que estamos hablando un poco después de la época que trabajé yo, también, pues, tomó la decisión de acercarse al patrimonio documental y a los archivos del cuerpo de ayudantes y, luego, del cuerpo facultativo de archiveros del Estado. Ha pasado por varios centros, Alcalá de Henares, el Archivo de Indias y, ya, pues, recientemente, aquí director del Archivo Histórico Provincial y en ese periodo, pues, también se ha acercado a la difusión archivística en varias iniciativas, porque no solamente son las exposiciones esas iniciativas, pero, desde luego, destaca una exposición que es la del viaje más largo dedicada a la conmemoración de la primera vuelta al mundo que llevaron a cabo Fernando de Magallanes y la concluye Juan Sebastián Alcano. Y, sin más, le cedo la palabra, don Braulio. Muchas gracias. A ver si consigo hacer funcionar la presentación. Bueno, realmente, como ha dicho el doctor Sánchez de Mora, pues, el tema del ajedrez está un poco alejado de lo que fue mi tesis doctoral, que más bien estaba relacionado con la nobleza, pero, como verán ustedes, con la nobleza y el desempeño de ciertos nobles de los oficios que había creado Alfonso X para el Gobierno del Reino, pero, verán ustedes que al final le voy a encontrar, lo voy a conseguir hilar y le voy a encontrar la relación. Ya os digo que no es algo tan diferente. A ver si funciona. No, me parece que no me quiere hacer caso. Ahora. Bueno, lo he titulado La vida en un tablero La cosmovisión alfonsina en el libro de los juegos. ¿Por qué lo he titulado así? Porque realmente la visión de Alfonso X, la que tenía de sí mismo, de la monarquía, del mundo, de la vida, impregna toda su vida personal, política, y también su producción literaria, artística, y algo tan aparentemente pues tan carente de importancia como los juegos, que es la obra que vamos a analizar hoy. Me voy a hacer un acercamiento por partes. En la primera parte, si estamos hablando del libro de los juegos, permítanme que les ponga en contexto, ¿no? De qué, parafraseando al libro de Murakami, de qué hablamos cuando hablamos de jugar. ¿Qué juegos eran esos? Como en toda charla académica que se precie, voy a empezar citando. Voy a citar, pero al propio Alfonso X, entonces no se asusten que va a ser lo único que voy a leer estas citas previas, va a ser lo único que voy a leer. Los demás van a ser muchas miniaturas, muchos dibujitos, pero no se preocupen que no les voy a aburrir demasiado con citas. Aunque a mí el castellano de Alfonso X, ese castellano toledano, es algo que me encanta. La primera línea del propio Códice justifica el juego como una manera de alegría, dice él, querida por Dios, para que los hombres pudiesen sufrir las cuitas en los trabajos cuando les viniesen. Es decir, las penas, para sobrellevar las penas. Y en esto había pasatiempo que él distinguía entre los que se practicaban al aire libre con ayuda de armas. Vemos aquí, los unos encabalgando, así como boffordar, boffordar es tirar una lanza corta para hacer puntería desde un caballo, por ejemplo, a lanzar con lanza, ajustar con lanzas, tomar escudo en lanza, tirar con ballesta y con arco. Estoy intentando leerlo como se leía en la época, con ese castellano toledano que le he dicho. Y otros juegos de cual manera quier que sean, que se pueden facer de caballo. Y como quiere que ellos se tomen uso de fecho de armas porque no es eso mismo o eso mismo, llámanle juego. Es decir, eran juegos para, en realidad, para entrenar el físico, para, para, en fin, para luchar. También había otros que se hacían al aire libre, ¿no? Y los otros que se facen de pie. Son así como esgrimir, luchar con espada, luchar, correr, saltar, echar piedra o dardo, todo de puntería, ferir la pelota, que aquí parece que está jugando como al béisbol, ¿no? Esto está todo inventado. Y otros juegos de muchas maneras en que usan los ovnes, los miembros, porque sean, por ello, más reptios y reciban alegría. Se divierten, pero es sobre todo para que los hombres, los hombres en edad adulta, se entrenen. Los otros juegos que se facen se yendo, es decir, estando sentados, quietos, son así como jugar a sedrex, tablas, dados, y otros trebellos, trebellos tienen un significado de juguetes, piezas, de muchas maneras. Y como quiere que todos esos juegos son muy buenos cada uno en el tiempo, en el lugar, o conviene, pero porque estos juegos que se facen se yendo son, a ver, ¿qué pone aquí? No leía. Son cutianos, es decir, cotidianos, cutianos, y se facen también de noche como de día, y porque las mujeres que nunca valgan y están encerradas, han a usar de estos, y otros sí, los ovnes que son viejos, y flacos, y los que han sabor a ver sus placeres apartada mientras, porque no reciban en ellos en hoyo, en ojo, ni en pesar, o los que son en poder alleno, por lo que son, están prisioneros, así como en prisión o en cativerio, o que van sobre mar, es decir, comunalmente todos es de aquellos que han fuerte tiempo porque no pueden cabalgar ni ir a caza ni a otra parte, es decir, cuando el tiempo no lo permitía, pues la actividad del aire libre, era por fuerza de fincar en las casas y buscar alguna manera de juegos con que hayan placer y se conforten y no estén baldíos. De manera que aquí vemos, por ejemplo, en esta miniatura del libro de los juegos, vemos precisamente mujeres jugando al ajedrez y qué juegos eran estos que podían desempeñar o podían ejercitarse cualquier persona de cual fuera su sexo, edad, condición, esto que llamaríamos hoy juegos de mesa, pues el primero de ellos, el ajedrez. Fíjense, fíjense aquí en siempre en estas miniaturas va a aparecer este especie de cordón que es el que se ataba al tablero para poder llevarlo de un lado a otro, se llevaba colgando de una argolla. Luego veremos un ejemplo físico. Entonces, estamos hablando que aquí por ejemplo estamos viendo a los artesanos labrando, fíjense que el artesano no está pintando los cuadrados del tablero de ajedrez, los escaques, sino que los está tallando. Generalmente eran monocromos estos tableros, ya lo veremos, pero en tiempo Alfonso X se le daban ciertas distintas texturas para diferenciar los distintos escaques. ¿Qué juego era también? Pues el de los dados, el más juego y simple de todo, que luego entraremos en detalle. Aquí se ven incluso caballeros, porque hay caballos, luego hay caballeros que se están jugando hasta las ropas. No sé si se fijan que hay uno que está semidesnudo. Las tablas, en este caso las tablas del emperador, porque hay variante que es Backgame, el juego básicamente, hay una de las variantes que es la del Backgame. Y después variante de estos juegos, por ejemplo, la más llamativa es el grande Axedrex, que es un tablero de 12 por 12 casillas, pero también hay otro formato de los otros juegos. Hay ajedrez y tablas de cuatro jugadores, a los que se le da un significado que luego veremos también. El alquerque, aquí vemos representado el de nueve, pero el de doce sería el antecedente del juego de las damas, que luego, posteriormente, se emplearía el propio tablero del ajedrez, no un tablero propio. Y finalmente, los juegos, dice, los juegos astrológicos que se juegan por astronomía, dice Alfonso X. Pero ya desde la primera página, prácticamente, destacaba ya tres, de la misma introducción. Dice, y cito otra vez, por ende, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, etcétera, toda la titulación, mandamos facer este libro, en que fablamos, mandamos facer, él no lo escribe, lo manda hacer a sus eruditos, pero en que fablamos, él asume en primera persona la autoría intelectual del proyecto, la dirección del proyecto, en que fablamos en la manera de aquellos juegos que se facen más apuestos, los tres principales, así como a cedrex, edados, etablas. Estas líneas son altamente significativas acerca de cuáles eran considerados los juegos más notables, pero claro, también de la alta implicación del rey en la obra, como he dicho. En cualquier caso, estos tres juegos no tenían la misma consideración ni filosófica, ni moral, ni intelectual. Y a esto voy a dedicar los siguientes minutos. Vamos a empezar por el juego más simple, el más antiguo seguramente, pero el que tenía peor consideración. Los dados. En esta triada lúdica por antonomasia, los dados son los que tienen, como he dicho, mayor antigüedad. Hay de toda la vida de Dios, como se suele decir. Está ya presente desde el antiguo Egipto y sobre todo los romanos, la ilustración que aparece ahí son de dados romanos. Y decía que no tienen la misma consideración ni social, porque era considerado un juego propio de gente de baja estofa, o en el mejor de los casos, de caballeros que no respondían al ideal caballeresco que debían seguir en la vida. Pero también era una baja consideración moral porque las partidas de dados estaban plagadas de blasfemias como la que se ve, si se fijan en esta, esto es como un cómic, bueno, ahí es recortado, esto es del Códice Rico de las Cantigas. En la primera, en la primera, casi empezando por la izquierda, en la primera viñeta, digamos, ven ustedes a un caballero que está lanzando una imprecación al cielo y dice, el texto, dice que denostou, está escrito en gallego, en galaico portugués, denostou a Santa María per que perdeu, diría alguna barbaridad porque había perdido los dados. En la segunda, porque en la parte de arriba es donde cuentan el contenido de la viñeta, en la segunda viñeta dice que estaba llorando, 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 porque estaba muy triste porque había insultado a la Virgen. Y en la tercera viñeta, si se fijan, está con un cuchillo cortándose la lengua. No se preocupen que la Virgen María intercede luego al final, hace el milagro, precisamente las cantidades de Santa María cuentan milagros, entonces la lengua se la restituye y bueno, creo recordar que entra en religión y todo el caballero. Espero que no jugara los dados en el monasterio. El caso es que los dados estaban siempre asociados a peleas y en el mejor de los casos, pues a borracheras y prostitutas, como vemos aquí, que dice literalmente que era el fijo de un burgués que era muy lusurioso y le gustaba el vino y las mujeres, como se suele decir. De manera que esta baja estima de los dados que venía de antiguo había llevado a asociarlo a uno de los episodios más dolorosos y humillantes del cristianismo, del evangelio, que es en el evangelio de San Juan, el capítulo 19, los versículos 23 y 24, donde habla que los soldados, si recuerdan ustedes de la escena, está ya crucificado, dice, bueno, lo que dice el evangelio no dice nada de los dados, dice que se echan a suerte la túnica porque se repartieron las posesiones de Jesús, pero la túnica que estaba, digamos, tejida de una pieza, estaba confeccionada de una pieza, pues era una pena romperla en cuatro partes, era una estupidez. Entonces, se la juegan, se la echan a suerte, dice el evangelista. Pero en el imaginario colectivo cristiano se asoció esa escena a los dados. De manera que, aunque no se menciona explícitamente, tanto en pinturas como en películas, como vamos a ver ahora un panel votivo, me he ido un poco lejos, actualmente, bueno, a la ciudad polaca de Breslavia, de antiguo Breslau, alemana, está asociada a los armas cristias, a los instrumentos de la pasión de Cristo. Sin ir más lejos, aquí en Sevilla, si son aficionados a la Semana Santa, en el Santo Entierro, salen los monaguillos llevando los instrumentos de la pasión, los clavos, la corona de espinas, el gallo por las negaciones de San Pedro, el látigo, una espada con la oreja y los dados. Porque se interpreta. Entonces, imagínense ustedes la consideración social y, de hecho, aunque en el libro de los juegos hay menos moralina, en las partidas, en cambio, se condena, lógicamente, toda esta actividad lúdica de los dados porque es lo que lleva siempre a las peleas. Y no solo los dados, sino los juegos, que además, se aderezan con dados porque hay gente que jugaba al ajedrez también con dados para introducir un factor suerte. Pasamos al ajedrez que quizá, aunque algún autor ha dicho que no sería el juego que más simbolizaba la filosofía de Alfonso X, era, yo creo, el juego más querido intelectualmente, más apreciado intelectualmente por él. El ajedrez era el contrapunto de los dados y así lo testiguan textos árabes latinos muy anteriores a Alfonso X. En el ámbito cristiano, de una manera muy gráfica, en el mosaico que, de principio del XII, creo recordar, que decora el pavimento del presbiterio de la Basílica de San Sabino, en Piacenza, hay un mosaico precioso, que es así, en blanco y negro, en el que se representan las cuatro virtudes cardinales, fortaleza, justicia, templanza y prudencia, rodeando la alegoría del tiempo. Bien, pues, si se fijan a su izquierda, no se ve muy bien porque está deteriorado, pero es a la derecha de esa imagen de la izquierda, hay un peregrino tomando una copa, llega a una taberna y está jugando desordenadamente en el suelo a los dados, aunque no se ve ahí bien, y él, digamos, la templanza, que es lo que simboliza, está personalizada no por los dados, sino porque el peregrino se queda ahí apartado con una sola copa, pero no se, no se, no toma parte, ¿no?, de la partida. Y, sin embargo, a la derecha tenemos el ajedrez que representa precisamente la prudencia. De todas formas, como les digo, esta consideración moralista va a estar ausente del libro de los juegos. Bueno, el ajedrez, no voy a, porque por falta de tiempo es un tema muy interesante y además no soy experto, aunque algo he escrito sobre el tema, sobre qué tipo de ajedrez jugaba Alfonso X, pero diremos una breve palabra sobre su historia. El ajedrez, como tantas otras cosas, tantas tradiciones, religiones y juegos, viene de Oriente, ¿no? a través de la ruta de la seda que conecta el viejo mundo, pues ahí había, no estaba el mundo tan incomunicado como podríamos pensar. Es, como decía Borges, nació en Oriente donde se encendió esta guerra. Viene, parece ser, de un juego hindú que se llamaba Shaturanga. Shaturanga que significa de cuatro miembros. Algún autor piensa porque lo juzgaban cuatro jugadores, pero la interpretación que, por lo menos de lo que yo he leído, parece que tiene el mayor consenso es que representa a los cuatro miembros del ejército. Es decir, aparte de los peones, la caballería, los roques, que eran elefantes en principio, las torres, que es nuestra, que eran, perdón, he dicho elefantes, miento, los roques eran carros de guerra, el alfil, que era el elefante, el caballo, la caballería y los peones. Después estaba la parte del rey y el firsán, el visir, que sería el equivalente a nuestra actual reina. Este juego de la India pasa a Persia, donde, bueno, ahí sigue habiendo Trevejos, piezas figurativas. Ya en este contexto me referiré a Trevejos cuando hablo de las piezas de ajedrez. Aquí, por ejemplo, tenemos un roque persa que se conserva en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York de los siglos XI-XII de Irán. Pero en el mundo islámico, aunque hay ejemplos de piezas figurativas, pronto pierden. Ya sabemos que en el mundo islámico, no por el Corán propiamente dicho, sino por la Sunna, y principalmente parece ser por algún dicho, hay algún dicho explícito del yerno de Mahoma, del primer imán del chiísmo, Ali, que dice que los Trevejos, si tienen representación humana, pueden considerarse simulacros, ídolos. Entonces, el ajedrez se procuró en el mundo islámico representarlo de una forma abstracta. Y así tenemos ejemplos preciosos que son los que pasan a la península, porque este ajedrez a través de Persia, el mundo árabe, entra en la Europa cristiana a través de los puntos de contacto, los sospechosos habituales, que son Sicilia, Italia y la península ibérica a través del Andalus. Se dice que entró en el siglo IX el Andalus, eso no está demostrado, que lo trajo el famoso músico persa Ciriap, el que renovó todo el protocolo de la corte de los omeyes andalusíes, pero el caso es que ya en el siglo X-XI tenemos esta, por ejemplo, esta maravillosa pieza de cristal de roca de un ajedrez fatimí, pero que acaba en manos de un noble catalán que a su vez lo lega a la colegiata de San Pedro Ajero. Actualmente, esto está en el Museo de Lérida y, bueno, también creo que en algún museo del extranjero, porque esta colección lo típico que pasaba en España a principios del XX, finales del XIX, se digregó, se vendió al mejor postor. Bien, entonces, claro, cuando llega a la Europa cristiana en algunas áreas, pues, se transforman las piezas y vuelven a tomar una forma humana. El rey, pues, se va a representar como un rey, lo encontraremos en detalle en esta representación. Claro, la etimología del alfil, se ha perdido alfil, el persa, alfil del árabe, alfil, el fil en persa, que es la palabra de la que viene nuestro término, es el elefante, el elefante de guerra, claro, que no tenía ningún sentido en la Europa de la época, con lo cual, se le da, pues, en el mundo, por ejemplo, anglosajón, el bishop, o el bufón o el tonto en el mundo francófono. y la reina sustituye al visir. Ahora bien, estas piezas de ajedrez que son las de la isla de Luis en Escocia, están repartidas entre el Museo Británico y el Museo de Edimburgo, ahí, no creo recordar, casi, no llega al centenar de piezas, son preciosas, hechas en marfil, en marfil de morsa. Estas piezas no son las que se va a jugar este tipo de piezas en la península, se va a adoptar algo mixto. Evidentemente hay piezas más figurativas como el caballo, pero otras no. En general, Alfonso X, el ajedrez que va a conocer Alfonso X, va a estar más inspirado en los nombres en el mundo árabe, de manera que se va a perder esa alusión a la reina y se va a hablar de Alferza, que es el firsán, el visir del rey. Esto, por ejemplo, es un tablero de juegos de los condes de Luna del siglo XV, pero nos da una idea, luego veremos uno anterior o casi coetáneo de la Alhambra, pero para que vean qué tipo de... No se imaginen la distinción entre casillas blancas y negras. Generalmente, el juego de ajedrez se jugaba con tableros portátiles que se desenrollaban, incluso se jugaba pintando los tableros en la arena, tableros como este casi monocromo, que se jugaba un poco con las texturas para diferenciar los escaques. Tenía su importancia diferenciar los escaques de las diagonales porque, igual que en el ajedrez de hoy, había piezas que movían en diagonal. De hecho, en el juego de Alfonso X, que ya digo, no voy a entrar mucho en detalle, pero las piezas, el ajedrez de Alfonso X se movía, lo que sería para nosotros la reina, la alferza, se movía solo una casilla en diagonal, no tenía el movimiento tan amplio con tanta posibilidad de ataque de la reina actual y los alfiles movían también diagonal pero saltándose, o sea, dos casillas podían saltarse piezas. De manera que era importante marcar las diagonales para que no hubiera confusiones en el movimiento. De manera que, bueno, cuando llega el reinado de Alfonso X, nos encontramos con un ajedrez ya plenamente establecido, un juego aristocrático por excelencia establecido en la corte y seguramente, bueno, de hecho lo sabemos por el setenario, su padre era gran aficionado al ajedrez. En esta miniatura algunos autores han querido ver a Fernando III y Beatriz de Suavia, yo no puedo asegurarlo pero es verdad que en el libro de los juegos hay varias veces que se representa al rey de Castilla, reconocible fácilmente por el ropaje y por el bonete con los castillos y leones y no todos tienen la misma cara. Se puede al menos distinguir al menos tres figuras y este se ha atribuido a alguna, a algún autor le he leído a Fernando III y Beatriz de Suavia. Bueno, el ajedrez, en el libro de los juegos hay un magnífico estudio de Ricardo Calvo ya de hace algunos años, César Bordón Salva también ha hablado sobre el ajedrez medieval que se conoce en la corte castellana y recientemente han hablado sobre, algunos filólogos han hablado desde el punto de vista simbólico de este ajedrez que es el que acapara el mayor simbolismo de todo el libro de los juegos. Pero no solo el libro de los juegos, tenemos también las tablas, las tablas o tablas reales que en el mundo árabe, bueno, también con una palabra persa era conocido como nar. Había un juego muy parecido ya en el imperio romano de oriente, el imperio de Oromaioi, los bizantinos que conocemos nosotros, que es la table y parece ser que había un antecedente romano en el ludus duodachim scriptorum de la época romana clásica, pero bueno, básicamente se trata de que la Edad Media ya se configura con distintas variantes como un antepasado muy directo del baqueismo actual. En este caso, pues por ejemplo, tenemos la tabla de los hermanos. ¿Cómo se jugaba a las tablas? Aquí tenemos el magnífico tablero doble conservado en la Alhambra, que por un lado, como pasa hoy día, que tenemos a veces el ajedrez o el parchío, el ajedrez y otro tablero por detrás. Claro, es un tablero rectangular, el de las tablas, pero el cuadrado del ajedrez que se aprovecha para hacer una decoración. Entonces, es un tablero rectangular en el que se divide, aunque aquí en apariencia si lo vemos sin estas rayas que le hemos dibujado, bueno, que le han dibujado los compañeros del patronato de la Alhambra, pues aparentemente no hay mucha división, hay unas decoraciones, pero realmente el que sabía jugar sabía perfectamente que había cuatro cuadrantes, que entre esos cuadrantes ven esas esas hendiduras, esas curvas que tienen, definían lo que ellos llamaban casas, esas filas, de manera, ven que ustedes que a la derecha lo que les decía a todos los tableros esto es una argolla que se le podía atar un cordón para transportarlo, de manera que al dividir los cuatro cuadrantes con las seis casillas pues tenemos un total de 24 posiciones, 24 casillas, en las que se distribuyen las piezas, contrariamente a lo que podríamos pensar por la etimología, las tablas no se refieren al tablero, son las fichas, las que se llaman los trevejos, los que se llaman tablas de 12 a 15 por jugador de color diferente y generalmente se usaban dos dados porque es una combinación de suerte y estrategia, se utilizaban dos dados en el ajedre islámico y persa y Alfonso X contempla a veces en el libro de los juegos utilizar un tercero, son los típicos dados nuestros hexaédricos, normales. El más similar para Gémon era el de que utilizaba 15 fichas distribuidas siguiendo la propuesta del gran estudio sobre el ajedre y de los juegos de mesa, Harold Murray. Entonces, estas piezas se movían con ayuda de los dados y de la estrategia, se comían unos a otros, lo que se trataba era de sacar todas las piezas, uno en un sentido, otro en otro, la del tablero entorpeciendo al mismo tiempo las fichas del jugador contrario. Pasa como en el parchís que cuando tenemos dos piezas juntas no se pueden comer o te impiden el paso, que si estás sola te puedes comer la ficha y la devuelves a la posición de salida. Entonces, este juego, aunque tenía dado, tenía una cierta dosis, una cierta no, bastante dosis de estrategias, no sé si ustedes han jugado alguna vez, pero vamos, hay que romperse un poco la cabeza para llegar a buen término la partida. Entonces, estos son los juegos principales a los que voy a dedicar el capítulo siguiente. Bueno, la segunda parte de la charla. Recordarán ustedes una película de hace unos años que narraba, era una especie de biopic de Stephen Hawking, el famoso físico, el teórico de los agujeros negros, que se llamaba una teoría del todo. Y lo llamo así porque Alfonso X también tenía una teoría del todo, es decir, desde todos los puntos de vista. Inés Fernández Ordóñez ha identificado un reflejo de toda la teoría política, de la teoría filosófica del rey en las partidas y en las obras jurídicas, pero, como les he dicho, no se quedaba ahí Alfonso X. Si no, no se entiende que se haga una tan fuerte inversión como se hace para confeccionar un libro que tiene 98 folios, que ahora veremos luego la simbología numérica, son de unos 40, ahí tienen una, ahí al patio al lado tienen una reproducción facímil a escala real, es de unos 40 por 28 centímetros aproximadamente, tiene 151 miniaturas, con lo que se supone para la época, ricamente decorada, y aparte tiene las miles de horas necesarias para traducir textos árabes, sobre todo libros de problemas del ajedrez, investigar, buscar los manuscritos, traducirlo, ponerlo en buen castellano y redactarlo y finalmente pues el hecho físico de copiarlo y para un fin tan banal se emplearon tantos recursos. Bien, es que hay que recordar que bajo la dirección estrecha o más o menos estrecha del rey sabio, como les he dicho, unos compilaban materiales, traducían, redactaban, otros lo ponían por escrito, como lo vemos aquí, primero en borradores, luego la versión definitiva, este libro del ajedrez se puede equiparar en este sentido a otros tan importantes como las cantigas, partidas, picatriz, general historia, que, como ven, es un tesoro bibliográfico que muchos ejemplares del cual se conservan en el monedio del escorial, que Felipe II quiso trasladarlos allí y ese laborioso, esa laboriosa, laborioso trabajo llevó seguramente años, aunque el libro del juego es el único que se conserva en cuyo escolio se dice en qué fecha se terminó, que es en el año 1283, cuando precisamente estaba ya Alfonso X abandonado casi por todo, que todavía no habían vuelto al redil estos nobles que decía Antonio y todavía estaba en Sevilla, prácticamente, controlando Sevilla y Murcia, en el 1283 se termina el libro, pero seguramente se había empezado muchísimos años antes, al menos una década antes. Bien, más allá del costo económico, que es indicativo de su importancia para el monarca, el libro de los juegos, como todo producto cultural, pues nos brinda una información que trasciende los fines a los que fue destinado. Disciplinas como la filología, el estudio de las miniaturas, la historia de la ciencia, de la filosofía y, por supuesto, de los propios juegos, encuentran en esta obra un auténtico filón de datos. Del estudio comparado con otras obras, como la que hemos citado y otras más prosaicas, como las siete partidas, llegamos a la conclusión de que esta obra era una pieza fundamental de la cosmovisión alfonsina, sobre todo la parte dedicada al libro del ajedrez, mientras que, como les digo, en otras obras medievales como la de Jacopo de Chesole sobre el ajedrez le daban al ajedrez una consideración moral, un símbolo de lo que el ajedrez podría servirnos de guía para la vida, o como metáfora del amor cortés también, o su faceta técnica, como los libros árabes, sobre todo, que se dedicaban a los problemas. En este libro del ajedrez y de los juegos empieza Alfonso por vincular el origen del ajedrez, los dados y las tablas, con un debate intelectual entre tres sabios. Hay un rey, fíjense también la importancia no solo de la importancia de la influencia oriental, no solo en los textos que se utilizan para redactar el libro de los juegos, sino en la propia iconografía. Fíjense cómo se representa a esta rey de la India con esa aureola. Las raras representaciones que hay, por ejemplo, de Mahoma en el mundo islámico, como saben, generalmente tienen prohibido la representación figurativa del profeta. Ese halo que tiene, parecido a la aureola de los santos cristianos, la tiene también este rey de la India. Pues este rey de la India que es un trasunto del propio Alfonso, es un rey que amaba la sabiduría, amaba a los sabios, promueve un debate entre tres sabios a ver qué es lo que vale más. El sexo, es decir, entiendan bien, el sexo, no el sexo, sexo, con dos S, la inteligencia o la aventura, la aventura, la suerte, el azar. Entonces, hay un sabio que para ejemplificar sus argumentos inventa el ajedrez, dice que su juego representa totalmente la inteligencia y no hay influencia ninguna de la suerte, representa el puro dominio de la inteligencia, enfrentarse a la vida con inteligencia. Un segundo sabio dice que lo que rige en la vida es la suerte, la pura suerte y para ejemplificarlo pues crea el juego de los dados. Y un tercer sabio que hace una síntesis, dice que la vida es verdad que te reparte unas cartas o te reparte los dados, en este caso, te dan unos números, pero que luego tú con tu intelecto, con tu saber hacer, con tu moral, pues puedes llevar a buen puerto con los pocos o muchos medios que te haya dado Dios, pues puedes llevar a buen puerto tu vida. y ese es el símbolo de las tablas que quizás es el que más se adecua desde el punto de vista filosófico, no intelectual, porque intelectualmente prefería Alfonso X, eso es evidente, el ajedrez, pero sí ejemplifica el equilibrio que buscaba Alfonso X en su filosofía vital. Bien, esta disputa entre tres sabios no es original de Alfonso X, esto tiene grandes implicaciones filosóficas y políticas ya desde tiempos musulmanes, en tiempos árabes. En el caso de los árabes, pues las tablas, curiosamente, las tablas, el NAR, olvidaba los dados un poco, el NAR, como intervenían los dados, intervenían el factor suerte, lo que simbolizaba era el Yabar, el Yabar es el determinismo, es decir, el azar, la suerte en la mente de Alá, en la mente de Dios se confunde con el determinismo, porque como solo Dios lo sabe todo, para lo que a nuestros ojos es suerte, pues en el caso de Alá es el destino, tú no puedes luchar contra eso, eso le venía muy bien al poder, de manera que fue una filosofía adoptada por los Omeyas, mientras que los contrarios al poder Omeyas, diríamos hoy en nuestro tiempo los más demócratas, los más demócratas, los más opuestos al poder absoluto de los Omeyas, seguían otra doctrina filosófica que era el Kadar, el Kadar que era lo contrario, el libre albedrío y llama la atención porque el libre albedrío representado por el ajedrez a la mente occidental por lo menos a mí me chocó al principio, pero si lo piensan ustedes, el ajedrez está limitado como la vida por una serie de reglas y de piezas finitas cuyas posibilidades son infinitas, depende enteramente de la voluntad del jugador. Casa mucho mejor con la doctrina cristiana también porque el cristianismo nos hace libres, también nos hace culpables, es decir, responsables de nuestros actos. Esa discusión filosófica es la que pasa al libro de los juegos también. Aparte de eso, aparte de recoger esa discusión filosófica fundamental, una vez que se ocupa Alfonso X de las formas básicas del juego del ajedrez, al final del libro también incluye las ideas aristotélicas y tolemaicas sobre el universo que se tenían en su tiempo, en la corte castellana y en el mundo cristiano y árabe en general. El otro día, creo que recordar, en la primera sesión decíamos la importancia de Beatriz, al propósito de la genealogía que mencionaba Rafael Sánchez Sau, hablábamos de la importancia de la influencia bizantina que venía posiblemente a través de la reina Beatriz, pero el caso es que aquí lo que se detecta en la elaboración de este libro de los juegos es la importancia de las fuentes directamente escritas en árabe a través de las cuales llegan los textos helenísticos, o sea, no vienen directamente en griego sino a través de los textos árabes. De manera que las obras astronómicas, la herencia helenística que amplían, corrigen y amplían los científicos, por llamarlo así, árabes y persas del mundo musulmán, pues se refleja en este libro de los juegos basándose en la importancia de los números siete y doce. Bien, los siete, el siete, el doce, consideraciones astrológicas, consideraciones cabalísticas, numerológicas, es decir, hay una mezcolanza de lo que hoy llamaríamos ciencia con lo que hoy llamaríamos directamente superstición. La astrología, la influencia de los astros en la vida humana y la astronomía, la observación científica de los astros no se distinguía en aquel momento. Entonces, en este mundo, en esta visión tolemaica en la que la Tierra está en el centro, hay siete planetas, siete objetos celestes, principales, en los que se incluye el Sol y la Luna y doce constelaciones zodiacales. El siete es fundamental para Alfonso X, como se dijo también en la segunda sesión, porque siete letras tienen nombre de Alfonso. También siete letras tiene Antonio y tiene Braulio. ¿Casualidad? No lo creo, diría Alfonso X. Pero el caso es que este número siete van a forzar incluso lo que es la estructura propia de la obra. La obra, fíjense en que la parte dedicada, la gente hemos dicho que tiene 98 folios. Y dirán ustedes, bueno, ¿98 por qué? ¿Algún investigador? Porque además hay folios en blanco entre, ¿por qué dejan folios en blanco? Es que lo hacen con toda la intención. Algún investigador ha creído que no, tenían que tener 100 que era un número más cumplido, más redondo. Pero ¿qué quiere que tenga 98? Porque 98 es siete al cuadrado más siete al cuadrado, 98. Y la parte dedicada al ajedrez es 64, que es el número de casillas que tiene el tablero del ajedrez. Y para eso, para conseguir eso, repiten incluso problemas de ajedrez. Hacen variantes, o sea, que el libro es un poco repetitivo, un poco chapucero en ese sentido, porque lo importante no es tanto el contenido como lo que simboliza todo él. Y el número de miniaturas es 151, vamos, hay diferentes formas de contabilizarla porque hay una doble, pero bueno, 151 miniaturas que es uno más cinco más uno de nuevo siete. Quiere decir, dirán ustedes, esto no, esto no es posible, esto es que nosotros estamos hiperinter... no, no, es que realmente si ustedes están en este ambiente de la Edad Media, de la importancia de la cábala, de la numerología, nada es casual. De manera que, bueno, esta influencia de la... de las... de todos estos símbolos astrológicos, astronómicos, que, como les decía, pues, están en consonancia con otras obras como el lapidario, donde se habla precisamente la relación entre las piedras, las propiedades medicinales o mágicas de las piedras y su relación con las constelaciones y las estrellas. O, por ejemplo, en los libros de astrología que tenemos también un ejemplar facsímil ahí que les invito luego a ver. Al final del libro se acentúa esa interpretación con esas imágenes que hemos visto de siete jugadores alrededor de un tablero. Ese juego debería ser injugable. O sea, siete jugadores jugando a las tablas y el lío podía ser morrocotudo. Pero, claro, era un divertimiento intelectual y, bueno, como decían en aquella película de Mel Brooks, La loca historia del mundo, es bueno ser rey. Se puede dedicar recursos a ese tipo de divertimento. Pero el simbolismo del libro de los juegos no acaba. Hay en la filosofía, en la numerología, en la astrología. Bueno, esto está un poco retocado del libro de los castigos de Sancho IV. Esto no es propiamente de una... Es la única ilustración que no he puesto de época de Alfonso X. Utiliza un viejo refrán castellano. Ni vayas contra la ley ni vayas contra tu rey. Que eso se lo podrían haber aplicado los nombres, esos nobles levantiscos malvados que se rebelaban contra Alfonso X. Bien. Vamos a hablar primero, como les decía al principio, del propio concepto de realeza, de rey. ¿Qué concepto de rey tenía Alfonso X? Como les he dicho, Inés Fernández Ordoñez hablaba en las partidas de un proyecto global, de una imagen global que quería transmitir el rey, que es el del rey como vicario entre Cristo y el pueblo. O la metáfora que hay de la metáfora que hay orgánica, organicista, que es el rey como corazón, como cabeza y como corazón, perdón, como cabeza y el corazón es la justicia que administra el rey y los miembros pues son las manos, pues los nobles, en fin, las piernas, las tripas pues son los vasallos que para eso pagan los impuestos que mantienen al resto del cuerpo. En fin, hay toda una simbología organicista que también tiene su reflejo en el libro de los juegos. El rey es el mayor trevello, el mayor trevejo, la mayor pieza que hay. Se le podía dar jaque, se le podía dar jaque, dice, pero no se le podía matar ni prender. En el ajedrez saben ustedes que el rey propiamente la partida termina cuando el rey no tiene escapatoria. Aunque hacemos así con la pieza y lo dejamos caer, realmente, aunque jaque mate viene del persa también a través del árabe, el rey ha muerto, significa, propiamente, el rey, dice Alfonso, no puede morir, no lo puede emprender, no lo puede, por eso el objetivo del juego es que el rey protegerá arriba su ejército, su gente, tiene que proteger al rey a toda costa. Aunque hay maneras legítimas que precisamente darle jaque de afrontar al señor, de afrontar es insultarlo o de faltarle un poco al respeto que, por ejemplo, el desnaturamiento en el mundo político, el equivalente al desnaturamiento que era cómo el rey podía sufrir de un vasallo que si no cumplía su parte del trato, que era darle lo que decía Antonio antes, bien como él consideraba, soldada, etc., pues se podía ir al exilio, a Navarra, a Granada, a donde fuera. Pues eso sería el jaque. Pero el rey, el mayor trevejo de todos, aparte de ser caracterizado como el jefe de la hueste, dice ahí, el señor mayor de la hueste, que es la alegoría bélica que existe en el ajedrez desde el principio, porque el rey es el que protege los peones, protege los caballeros, los roques, que son los carros de guerra y en este caso los hace, los escuadrones, los caballeros, los caballos, aparte de todo es un rey sobre todo juez. ¿Ven ustedes la postura sedente que tiene aquí con la espada? Es así como lo describe el libro, esta pieza es lo que les he dicho antes de la isla de Luis, de la otra punta de Europa, de Escocia. Entonces, es como describe exactamente Alfonso X, que hay que labrar la figura del rey, porque el rey ante todo es señor de la hueste, pero también es juez y está con la espada no solo para dirigir el ejército, está ahí para impartir justicia. Así es como se representa al rey impartiendo justicia. Por supuesto, el resto de simbología también se detiene en analizar el resto de, seguimos con el ajedrez de la isla de Luis, la simbología evidente del resto de la mesnada, de la ajedrez. El pueblo menudo serían los peones. El papel de la alferza, que no es reina, alferza, el vizir, hace una comparativa con la fonética, que no es la etimología, que es diferente del alférez real, el alférez es el que porta el estandarte y se parece a la palabra alférez, pero tienen otra etimología totalmente diferente. Entonces, lo identifica como el alférez que va al lado del rey en las batallas y es el que, digamos, dirige al ejército por delegación del rey. Junto al mayordomo mayor, ya lo hemos visto en otras charlas anteriores, era el principal cargo de la corte. Los caballos serían, digamos, el equivalente a los ricos homens y los roques que eran, no, perdón, los roques eran los haces de los caballeros y los alfiles también habían perdido también su razón de ser, no tenían una etimología y en alguna variante del juego lo equipara al juez. Bien. Aquí como tenemos la cara de susto que tiene este, no, no me he resistido a ponerlo porque me encanta esta pieza que parece que está asustado ante la batalla inminente. Bueno, el rey que podía recibir jaque dice, Alfonso X no habla en ningún momento de que lo puedan matar sino que dice, fíjense, porque él pudiese en facer salir de aquel hogar donde se hubiese como deshonrado pero si lo arrinconaban de manera que no tuviera ninguna casilla donde ir recibía chamat que es tanto como muerto. Pero la simbología que utiliza Alfonso X es decir, el rey a toda costa tiene que ser protegido ante las amenazas hay que protegerlo a toda costa tiene que andar de forma parsimoniosa el rey igual que ahora movía solo una casilla y eso ¿cómo lo interpreta Alfonso X? Dice, no se debe arrebatar en las batallas no se debe dejar llevar por la ira y debe proceder reflexivamente metiendo mientes en lo que ha de facer parándose a pensar esto es precisamente el consejo que le dio Fernando III en el libro de los doce sabios no te enrebates a facer ningún fecho hasta que primeramente lo pienses salvo cuando vienes a tus enemigos delante de ti que aquí no hay que pensar salvo ferir reciamente y pasar adelante bueno esto es la espada el detalle de la espada que es lo que les he dicho de cómo dice que hay que interpretar Alfonso X al rey que el rey debe ser el digamos el el juez que no hay que que no hay que consentir que se le fiera ni que se le se desposea ni que se le mate en fin esto que va en consonancia totalmente con la imagen que tenemos en la partida segunda de la función del rey como juez nos lleva a una reflexión no es llamativo que en esta batalla simbólica que representa el ajedrez no se hable o no se utilice la metáfora de una batalla contra un enemigo exterior sino que se hable parece que se está refiriendo a enemigos interiores él está hablando en realidad de las rebeliones que está sufriendo está hablando además del año ya 83 pero vamos las rebeliones podía ser lo mismo el año 83 que el año 72 como ha puesto de manifiesto Antonio que el año 55 con lo cual quiere decir esto estaba a la orden del día entonces en la partida segunda título 13 ley sexta nos da la clave sobre todas las cosas del mundo debe el pueblo guardarse de letañer de letañer de coger al rey para matarle ni para ferirle ni para prenderle esto en resumen es lo que representa toda la ideología política que Alfonso X recogió en el libro de los juegos el rey como persona inviolable que no puede tocarse el rey puede prender puede herir lo dice así puede herir puede castigar al malhechor pero él no está sujeto a esas mismas normas voy concluyendo que ya bueno ya me he cedido más que de sobra del tiempo como ven estamos ante una mente Alfonso X que no dejaba nada al azar o bueno al menos lo pretendía otra cosa es que lo consiguiera como bueno como hemos tenido la ocasión de comprobar con el relato que nos ha hecho Antonio de las rebeliones nobiliarias sobre todo la dolorosísima que supuso para él la de su hijo Sancho que algún autor ha querido ver representado en las cantigas de forma como bueno echándole mucha imaginación como persona depravada alguna es miniatura que lo representa en el libro de los juegos y en las cantigas pero esa lucha contra el azar o contra el azar o a favor del azar es la de todo la de todo ser humano me gustaría terminar con este poema de Omar Hayam en una versión que hizo es más bonita que la traducción literal del persa una traducción que hizo Edward Fitzgerald a mediados del siglo XIX que les voy a ahorrar el horrísono acento inglés que tengo yo y voy a leer la traducción que he hecho es todo un tablero de días y de noches donde helado con hombres en lugar de piezas juega aquí y allá las mueve las une las coge y una a una a la caja de vuelta las relega no puedo evitar pensar que esta genial intuición que tuvo el poeta persa de Nishapur en el Jorazán algo parecido a esta intuición tuvo Alfonso X en sus últimos días muchas gracias por su atención bueno y con esto hemos llegado al final de la tercera jornada para bien de ustedes que ya hemos terminado de torturarles Antonio si tienen alguna pregunta relativa a cualquiera de las dos ponencias pues aquí estamos para respondérsela yo voy a hacer una porque no no conozco el detalle pero por lo que ha ido con tanto me encanta la reflexión y la imagen de que el rey decide el rey castiga el rey perdona al rey se le protege se le debe obedecer se le debe respetar también en el juego o sea casi que vamos como no lo conozco no puedo decir es solamente una visión pero desde luego parece que el juego está desde el enfoque de las fichas que juega uno como una elección hacia todo o sea el juego no es derrotar al contrario sino saber manejar tú la situación y como un simil de tu reino de tu súbdito y de tu corte y de tus nobles discos Totalmente por eso decía que es más una reflexión sobre cómo el rey lleva su hueste a la batalla y cómo la hueste le debe responder al rey debe obedecerlo respetarlo y tal más que al recito enemigo aunque en muchas ocasiones Alfonso se tuvo que enfrentar no solo a los benimerines sino a los extranjeros sino a las propias huestes de Núñez de Lara de Montano Núñez de Lara y bueno los aros y a todos se enfrentó precisamente a su familia al infante Manuel a Sancho etcétera que vamos a utilizar el micrófono para que quede registrada su pregunta luego la grabación Sí, no, hombre lo que no se ha comentado pero que se sabe que en la ajedrez se lleva a cabo es una lucha entre dos reinos entonces entonces lo que se trata es de de conquistar al otro rey un rey al otro rey ¿no? Sí, sí Sí, sí pero la pregunta es cuando se creó la ajedrez se creó esa idea de que era una lucha por supuesto inteligente puesto que el ajedrez hay que usar la inteligencia para avanzar y para saber dónde pones la ficha pero ¿se creó con esa idea de pelea de lucha entre dos reinos? Sí, vamos indudablemente porque es que la misma etimología la misma pieza que se han conservado la representación es de de un ejército contra otro ejército la guerra la guerra que además nos acompaña bueno nos acompaña del origen de los tiempos del ser humano pero sobre todo desde que del mismo punto y hora en que se establece el ser humano en ciudades y hay autoridades jerarquía social y una ciudad luchando por los recursos contra otros grupos humanos los nómadas luchando por los recursos contra otros grupos pues hay guerra y ese juego en concreto es que tiene una simbología muy evidente de un ejército por eso los cuatro miembros los peones que son los más numerosos precisamente los pecheros los peones la infantería la fila infantería roques carros de guerra que luego ya digo que no tienen otra función así equivalente en el mundo cristiano y se convierten en los haces de los caballeros los escuadrones los caballos evidentemente simbolizan la caballería la nobleza los alfiles ya Dios se queda un poco sin significado en fin que la metáfora militar es evidente desde el principio de la misma creación del juego en la India según se cree y luego por supuesto en el ajedrez persa e islámico y así se interpreta de hecho es muy común también en el libro de los juegos dos bueno muy común que aparece dos jugadores de distinto religión por ejemplo que seguramente estarían enfrentándose el día antes o el día después están en una tienda no sé si las he puesto no recuerdo si las he puesto pero un musulmán y un cristiano luchando tan pero simbólicamente en el talero de ajedrez entonces desde ese punto de vista a mí lo que me llama la atención precisamente es lo que dice Antonio que realmente está más interesado Alfonso X en recalcar las obligaciones del rey de sus súbditos con el rey que es la lucha contra el enemigo porque realmente los mayores problemas aparte de la invasión Benimerí los mayores problemas que tuvo Alfonso X y además más en estos tiempos finales de la elaboración del libro es la rebelión de su propio hijo de sus propios nobles no saber defenderte sino saber avanzar no lo dudo lo único es que a la hora estamos hablando solo del aspecto simbólico de lo que le interesa recalcar luego el libro del ajedrez tiene una vamos una serie de problemas de una complejidad técnica que realmente está pensado para que jugadores se entretengan en salir como los problemas que publican en el periódico o libros especializados en ajedrez que están pensados para entretenimiento para vencer al contrario pero lo que a él le interesa porque el libro ¿dónde se leía? el libro no no era un manual el libro se leía en la corte la nobleza ¿no? el rey sobre todo el rey la nobleza real y sobre todo para el rey para que en su familia esa imagen se reprodujese y se asumiese como propia es muy propio de Alfonso X esa visión del rey como cúspide de la de la pirámide social pirámide política que era algo que en fin estaba asumido hasta cierto punto pero que él digamos le da un pasito más y por eso tantas rebeliones nobiliarias porque no están de acuerdo con la línea que está siguiendo el rey de mayor autoritarismo y mayor sacralización de la figura regia bueno primero muchísimas gracias a los dos por la exposición ha sido extraordinario en ambos ámbitos me parece extraordinario y luego me parece que lo que Alfonso X hizo por la cultura del mundo y no solo la española a través de la escuela de traductor de Toledo es absolutamente maravilloso todos los que han venido después ha sido para menos en este sentido pero es curioso en lo jurídico que usted ponía con anterioridad y el reflejo en lo lúdico que usted hacía después se persigue la misma constancia que se ha mantenido ahora esas transformaciones jurídicas legislativas y administrativas casi pueden calcarse ahora en cualquier gobierno de España ¿cuán poco ha evolucionado eso hasta tal punto que me parece que ayer o antes de ayer nuestro propio rey decía que iba a dar cuentas de su administración propia pero que esta seguía estando bajo la inviolabilidad es decir como el rey del tablero que usted decía él no justifica nada legalmente ante nadie avanzando tanto y manteniéndose en lo jurídico tampoco ¿no? Una pregunta comprometida no sé si la quieres responder tú A ver yo ya son similitudes o muy alejadas en el tiempo en el contexto como para buscarle hay una una conexión ya entran en juego muchas cuestiones de teoría política a lo largo de los tiempos y demás que tampoco me considero con capacidad como para afrontar en profundidad ¿no? Evidentemente la jefatura del Estado es concebida en la Edad Media de una forma hoy en día en otra pero no deja de ser una forma de concebir el Estado con una figura representativa que es el monarca ¿no? Es lógico que un monarca como Alfonso quiera defender ese papel del rey pero ya en un contexto teórico político muy específico de la plena Edad Media ¿no? Pero siempre se pueden buscar similitudes y el ser humano es el ser humano quiero decir el feudalismo lo que hemos estado hablando del feudalismo que parece tan alejado de nosotros eso de repartir favores la gente que a su vez reparte favores y luego te deben un favor yo que sé a mí me suena quiero decir que tampoco es tan diferente y las estructuras estatales siempre la jerarquía gobernante además desde un punto de vista lógico también tiene sentido pues tiene bueno igual que el aforamiento ¿no? que en fin ha sujeto a los controles de la ley pero siempre hay una serie de controles que para garantizar la estabilidad que interesa dependiendo de quién te lo cuente a la sociedad o al estatus quo pero bueno ese tipo nosotros los medievalistas estamos muy cómodos porque las cosas que contamos pasaron hace mucho tiempo entonces no nos metemos en polémica pero realmente si es complicado no es complicado establecer los paralelismos y al mismo tiempo evitarlo porque al fin y al cabo las dinámicas a pesar de lo mucho que nos creemos que hemos avanzado siempre no sé si habrán oído ustedes eso de parece mentira que en pleno siglo XXI en pleno siglo XXI seguimos siendo los mismos seres humanos con todos sus defectos y creyéndonos que somos la cúspide de la creación y del progreso humano el otro día leí un chiste en Twitter que decía o no era un periódico satírico el mundo today que decía se comprueba que también los medievales decían en pleno siglo XIII parece mentira que en pleno siglo XIII se sigan haciendo estas cosas eso es mejor para una charla con una cerveza o bueno ¿alguna os quiere? No digo que en otra ocasión él organiza un ciclo una charla sobre el feudalismo las estructuras feudales y las jurisdicciones feudales en comparación con las competencias de las comunidades autónomas el Estado y las distintas administraciones Bueno aquí estamos en un centro dependiente de la Junta de Andalucía así que eso no va a pasar ¿Alguna cosa? ¿Alguna idea más que quieran plantear? ¿Alguna duda más? Pues nada que ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros muchas gracias por su asistencia y bueno ya los emplazo el próximo 12 de mayo que tendremos charlas del profesor Cómez Ramos sobre Alfonso X en su faceta de mecenas artísticos y de Cristina Moya como de Alfonso X como trovador muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos